Floricultores ecuatorianos se unen por una noble labor. Con un festival de orquídeas buscan recaudar fondos que serán destinados a niños de escasos recursos que padecen del labio leporino y paladar hendido. 4.500 especies de flora orquídea existen en nuestro país, producción que ya es reconocida a nivel mundial. Por ello grandes floricultores decidieron hacer convenios con Taiwán. La idea es traer acá conocimientos y sumarlos a los que ya tenemos acá también, ¿no es cierto? Ir potencializando esta gran industria, tener cada vez mayores empresas cultivando lo que es orquídeas para el mercado nacional y para la exportación. Esta orquídea blanca es la que más llama la atención en la exposición que se lleva a cabo en el centro comercial Villas Plaza en la vía a San Borondón. Y pueden adquirirlas ya sean por unidad o por macetas. Y parte de esos fondos creados con esta orquídea irán para el beneficio de una fundación. Esta fundación se dedica pues para algunas cirugías de los niños con algún problema. Por cada flor vendida se beneficiarán niños de escasos recursos que padecen del labio leporino. Los médicos de Estados Unidos que vienen a hacer estas operaciones lo hacen en el hospital León Becerra que es parte de la sociedad protectora de la infancia. Diversidad de colores que emellece cualquier lugar en el que sean sembradas. Y lo más importante es que su venta beneficia a quienes más lo necesitan.